Hoy, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se ponen nuevamente sobre la mesa temas fundamentales para reivindicar el rol femenino dentro de la sociedad, que ha significado una lucha constante por la igualdad, el respeto y el reconocimiento de su talento, su potencial y demás cualidades, capacidades que las caracterizan. Hemos ganado el derecho a ser dignas, a salir adelante nosotras mismas sabiendo que podemos ejercer una profesión. Haber llegado nosotros a ser profesionales, poder votar con libertad, fue a través de muchas luchas. ¿Qué hemos ganado? El respeto, igualdad, mujer, hombre. Y hemos ganado muchas batallas. Aunque son muchos los avances en cuanto a los derechos de las mujeres, aún se trabaja por acceder a oportunidades que dignifiquen a este sector de la población.